Música Y ahora es la hora de... ¡TUMP TAAAAR! Bueno, antes de empezar con el video me gustaría que toquen la campanita de mierda que no notifica nada Ponen todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan22 Ponen un raro, por supuesto, y ahora sí, disfruten el video que viene Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo, video, para, el canal Y el tema de hoy es, ¿Qué hubiese pasado si... Bueno comencemos ¿Qué hubiese pasado si... Las super esferas del dragón, acumulaban energía negativa? Parte 2 Luego de lo sucedido, con las super esferas del dragón, los guerreros Time, revividos por los patrulleros del tiempo, rápidamente, Goku Sheno dice Oigan, esto está mal, Zarama, se volvió azul, lleno de energía negativa, y de pronto, esparció las esferas por los universos 6 y 7, creando seres extraños, sorprendiéndolos Goku Time dice Si, siendo Kiss, con mucha energía negativa, en los universos 6 y 7, esto está mal, destruirán todo, hay que detenerlos La Kaioshin del tiempo dice Esos seres negativos, nacieron de los deseos pedidos en estos últimos tiempos, acumulando energía negativa Goku Negativo dice Maldita sea, entonces, hay que separarnos por grupos, yendo a ambos universos, e ir derrotándolos uno por uno, a estos malditos seres negativos, y así, lograremos recuperar, las super esferas del dragón Vegeta Sheno dice Si, así, lograremos salvar a ambos universos rápidamente, y recuperar las esferas Todos los guerreros, se separan en grupo, para así, lograr vencer a cada ser negativo, y recuperar las esferas del dragón El primer grupo, que son Gohan, y Bardock, o sea, abuelo y nieto, van rumbo a buscar, la esfera de 7 estrellas Gohan y Bardock, llegan a un planeta desconocido del universo 6, y de pronto, sienten un enorme ki negativo, y van rápidamente Los Saiyajins llegan, encontrándose con un dragón, con la misma apariencia que Shenlong, sorprendiéndolos El dragón de 7 estrellas dice Hola, me presento, soy el dragón maligno de 7 estrellas, y si se lo preguntan, si, mi apariencia, representa al Shenlong de la tierra Gohan Sheno pregunta Oye dragón, ¿de qué deseo naciste? A lo que el dragón responde Yo nací, de un deseo temporal, pedido por otra línea del tiempo, que, por medio de un torneo, entre los universos 6 y 7, el dios de la destrucción Bills, pidió reconstruir la tierra en el universo 6 Bardock Sheno dice Maldito Bills, siempre haciendo de las suyas, que, por su culpa, la energía negativa se acumuló en las esferas Bardock Sheno, rápidamente, expulsa su poder, logrando el Super Saiyajin 3, y lo ataca La pelea es brutal, y Bardock, logra hacerle frente, al dragón maligno Bardock fase 3, al ver que el dragón, no logra venderlo, se confía, enfureciendo al dragón maligno Gohan Sheno le dice Bardock, no te confíes, es el dragón maligno, no es ningún estúpido, te matará cuando encuentre la oportunidad Y, de pronto, expulsa su poder, mostrando su segunda forma, y ataca a Bardock La pelea es increíble, y 7 estrellas, lo hace pedazos Gohan, expulsa su poder, llegando al estado místico, sorprendiendo al dragón, que lo ataca La pelea es intensa, y Gohan, le da mucha más pelea que Bardock Gohan, rápidamente grita Haciendo un Super Kamehameha, dándole al dragón de 7 estrellas, haciéndolo polvo, recuperando una super esfera del dragón Gohan Sheno dice Es obvio, que nos tocó, el dragón más débil, espero que nuestros amigos, no tengan problemas Mientras tanto, en otra parte del universo 7, Goten y Trunks, buscan la siguiente esfera, y sienten un ki negativo, en un planeta Los Saiyajins llegan, encontrándose, con el dragón de 6 estrellas, representando la apariencia de Porunga, el dragón de Namek Ambos Saiyajins, sienten el poder de este dragón, y deciden hacer la fusión, trayendo a Gotenks Gotenks Sheno pregunta Oye dragón, ¿de qué deseo naciste? A lo que el dragón de 6 estrellas le responde Yo nací de un deseo, pedido en otra línea temporal, que, por medio de un torneo de supervivencia El androide 17, pediría revivir, a todos los universos desaparecidos por Zeno, sorprendiendo a Gotenks Sheno Gotenks Sheno, rápidamente, expulsa su poder Llegando al super Saiyajin, sorprendiendo al dragón, que lo ataca La pelea es brutal, y muy igualada, no mostrando a un ganador El dragón de 6 estrellas, le dice, que le mostrara su máximo poder, expulsándolo Mostrando su segunda, y monstruosa forma, asustando a Gotenks Sheno De pronto, el dragón de 6 estrellas, expulsa más poder, mostrando un poder super monstruoso Desesperando a Gotenks Sheno, ya que, su poder, supera al de él Pero, se le ocurre una idea, y de pronto, expulsa su poder Llegando a la fase 3, y rápidamente, saca de él Un fantasma kamikaze fase 3, diciéndole que lo ataque, y lo ataca Y mientras el dragón, intenta atacar al fantasma kamikaze Gotenks fase 3, carga un poder gigantesco El fantasma kamikaze, choca al dragón, explotando, dejándolo débil Y de pronto, Gotenks Sheno fase 3, le tira su ultra ataque Haciéndolo pedazos, por medio de la estrategia, que había creado Cuando peleó contra Super Guru, recuperando la super esfera del dragón, de 6 estrellas Gotenks Sheno dice, uff, si no hubiera pensado rápido un contraataque estratégico Nunca le hubiese ganado, su poder, era muy superior al mío Pero, el gran Gotenks, una vez más, triunfa ante el enemigo Solo quedan 5 super esferas del dragón, para recuperar Pero acá, se acaba esta parte Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado esta parte Like y suscribirse Y si quieren que esta teoría siga, pónganlo en los comentarios Bueno me despido Chao XE Una ventana de 70 centímetros, para ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!